Parece una partida normal, ¿cierto? Pero de repente... ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tienes? En la beta de Black Ops 6, ya. Hoy os traigo la noticia que nadie se esperaba, ¿verdad? La noticia de Black Ops 6 que ha salido la beta. La beta tan esperada, este multiplayer que está esperando tanto la gente. Y con ello ha venido de que las primeras horas hemos estado jugando la beta y la beta ha sido lo más tryhard que ha jugado durante años. Como todas las betas de Call of Duty. El skill base matchmaking mata al juego. Sin ningún problema estamos todos de acuerdo. Pero lo que no nos esperábamos era que en una hora ya hayan activado los chetos en esta beta de Call of Duty. Bueno, los chetos han llegado una hora después del lanzamiento. A las 7 de la tarde ya estaban por ahí purulando. Bueno, no, a las 7, a las 8, una cosa así. Ya estaban purulando chetos. Se ha hecho un clip muy viral en Twitter. Y además yo he conseguido un vídeo completo de un cheto. Y es más, vais a ver el menú que está utilizando. Todo esto se va a pasar a Activision para reportarlo y que quede en que... Bueno, que sepan que en su beta están utilizando este cheto y que posiblemente lo utilicen pasado a la beta y etc, etc, etc. Se va a quedar como reporte. Vamos a verlo porque esto es espectacular, ¿vale? Bueno, es un puto show este juego, la verdad. Bueno, nos vamos a meter aquí en la carpetita y vamos a ver el clip que se ha hecho viral por Twitter, ¿vale? Vamos a verlo porque esto es increíble. Estos son ya los chetos, ¿vale? Los chetos que hay en Call of Duty. Esto es un clip que se ha hecho viral y son los chetos... O sea, vamos, en su máximo esplendor, como estamos viendo. O sea, un chetao ya en la beta. O sea, mirad los chetos, Aimbot, etc, etc. Hay cosas que no funcionan que lo vamos a ver ahora. Hay cosas que ellos mismos dicen. Todavía no lo tenemos a tope. Porque todavía hay cosas que no funcionan. Mirad esto, ¿eh? Mirad esto. No os rayéis porque os maten de forma extraña. Porque yo hoy me he rayado y he estado... Bueno, los que habéis estado en el directo de Twitch, lo habéis visto, me he rayado con un tío porque digo, este tío sabe por dónde aparezco. Y bueno, al final he visto que todo esto ya está muy avanzado porque yo creía que no iba a haber en las primeras... Bueno, en la beta, en las primeras horas no iba a haber chetos. Pero ya está bastante avanzado. Como habéis visto, este es el primer vídeo, ¿eh? Luego, este es el vídeo en el cual se ha hecho viral por Twitter, ¿vale? Este es el que se ha hecho viral por Twitter totalmente. Que es un tío con chetos a full pero sin ningún tipo de problema. Como estáis viendo, con todos los colores y todo. Mirad esto, ¿eh? Increíble. Esto es un espectáculo. Full a Inbot. Pero este lo lleva a full. Full headshot. O sea, solo da headshot. 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 Fijaos, ¿eh? Todo headshot. O sea... A Inbot. Un destrozacabezas total. Qué locura, tío. Y este es el clip que se ha hecho viral en Twitter y porque está comentando muchísima gente. Vais a ver lo que traigo yo, ¿eh? Porque vais a flipar. Aquí es. Todo headshot. El tío con todos los colorines. Un puto loco. Todos niveles 1. O sea, esta cuenta. Vamos a ver qué nivel es porque ahora aparece. Creo que aparecía por aquí. Pero bueno, el nivel de esta cuenta ves igual. Pero vamos, que la beta acaba de empezar. Mata niveles 11. Desde un principio, ¿no? Pero vais a ver lo jodido. Tengo captura de ventas de chetos, ¿verdad? Tengo aquí la captura de ventas de chetos. Vamos a ver el vídeo que he logrado sacar del chetao que estaba haciendo directo. Y es increíble. Mirad esto, ¿eh? Mirad esto. Así comienza la partida. Parece una partida normal, ¿verdad? Vamos a quitar el volumen porque tenía música y tal. Parece una partida normal, ¿cierto? Pero de repente... ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? En la beta de Black Ops 6, ya. Bueno, 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 bueno. Mirad mi primo. Con el fob. Con todo el wallhack. Con todo. El nombre de este cheto se llama Goof. Pero da igual. Da igual el nombre. Yo he hecho todo esto, se lo voy a pasar a Activision, ¿eh? Para hacer un reporte e intentar limpiar la comunidad. Como intento hacer con estos vídeos. Pero fijar, ¿eh? Fijaros, perdón. Mirad cómo va. Este no lo tiene todo Headshot. Como estáis viendo, lo tiene al pecho. Lo tiene al pechete. Wallhack. La vida. Los monigotes. Tiene cuando le aparece uno, cuando le puede disparar y cuando no. Pero este tío es muy, muy malo. Está jugando con un PC. Va a 54 FPS. Que posiblemente haya PCs en el corte inglés que vayan mejor. De las cajeras. Pero va con este PC y con chetos. O sea. Gástate el dinero en mejorar tu PC en vez de en chetos, ¿no? Pero bueno. Sin más. Un comentario. Un comentario que sin más. Fijaos cómo va, ¿eh? Así está. La historia. Esta es la bonita historia. Hasta el culo, ¿eh? Acaba de salir la beta. Y ya está hasta el culo. El skill based making. Una locura, ¿eh? Una locura el skill based making. No sé si habéis jugado vosotros. Pero yo he estado jugando 7 horas. Y una barbaridad. O sea. No me he encontrado a un novato. En la vida. O sea. En la vida. Me he estado enfrentando a jugadores de competitivo. A gente que juega la World Series. De todo. Una barbaridad, ¿eh? Una puta barbaridad. Mira cómo va, ¿eh? Bueno, este chaval. El calum este. Le tenía de hijo al cheto, ¿eh? Para que os deis cuenta. El nivel que suelen tener los chetos. El calum este. Hay uno que le está matando todo el rato. Porque es que el cheto es malísimo. O sea. Es gente. Que se pone chetos. Y de estupeo. ¿Cómo jugará esta persona? Pues es que. Ni juega. Da vergüenza. O sea. Lo que da es vergüenza. La forma que jugar que tiene esta gente. Fijaos, ¿eh? O sea. Va con chetos. Va con. Con aimbot al pecho. Porque como veis. En la feed. Cada vez que mata uno. No va a salir un headshot. Entonces va con aimbot al pechamen. Y le están pelando. Le va. Bueno. Es que mira. Les van a estar pelando. Al guf este. Continuamente. Pero continuamente. Es una locura. Hay un momento que se pone más serio. Que mira. Haciendo wallbangs por ahí. Intentando todos los wallbangs posibles. Todo wallbang. Ah. No la suda. Y esto. Aunque le reportes. Bueno. Me ha llegado un. Una notificación. Que bueno. Vais a ver en pantalla. Que han reportado a un tío. En la beta. Y como veis. Ha salido que. La notificación. De que la. Bueno. Que la denuncia. Ha sido correcta. Y que ese tío. Ha sido baneado. No sé yo. Hasta que punto. Eso es real. Si es de la beta. El me. Me dice. Que ha sido de la beta. Y que el reporte. Es de la beta. Y que cuando le ha llegado la notificación. También es de la beta. No lo sé al 100%. Confirmarme. Si algunos. Ha llegado. De que. Habéis reportado a uno en la beta. Y la han. Bueno. La han baneado. ¿No? Con esa denuncia correcta. Porque yo no sé. Si será de warzone. Y está todo enlazado. La verdad. Así que bueno. Estamos viendo esto. Estamos viendo. Seguimos con el rollo. Mirar. Tiene todo lo de la vida. Tiene todo. El tío con toda su polla. Haciendo directo. Y se la pela. Se la pela. Se la pela. Una barbaridad. Yemapel bárbara. ¿Qué dicen? Mira. Ala. A funcionar. Pero es malísimo. Es que es. Horroroso. Horroroso. O sea. No hay persona más mala que este. Que este tipo. Fijaos eh. Pero si. Si veis que. Las cosas que hace. Este tío. Normalmente. La veis en las killcamps. Reportar. Reportar. Si tengo un problema. Que si reportáis. Y no lleva nada a esa persona. No le va a caer. Shadowban. Ni ban. 100% seguro. Que eso no existe. Solo es. Si te pasas de playstation 5. A pc. Y empiezas a matar como un loco. Eso si que existe. El shadowban. Pero si tu reportas a un tío de pc. Es de pc. Normal. Y ese tío. No lleva nada. No le va a ocurrir nada. Así que. Reportar. Porque así en teoría. Se limpia el juego con ricochet. Se limpia. Intentamos. Confiar un poco en ricochet. Lo que nos deja todavía. Confiar. Ese anti cheat. Bueno. Aquí lo estáis viendo. Vais a ver. Vais a ver que ahora. Le voy a. Vamos. Le pido. Que me enseñe el menú del cheto. Para yo sacar más información. Y pasarse a la activision. Y bueno. El parguela me lo enseña. O sea. Es increíble. Yo he borrado toda la promoción. Que intenta el hacer. Y todo el rollo. Porque ahora vamos a ver. Que vale este cheto. Porque ponerme en comentarios. Cuanto creéis que puede llegar a valer este cheto. Porque vais a flipar. Por un día. Cuanto creéis que puede llegar a valer este cheto. No sé. Cuanto podéis pensar. Ponerme en los comentarios. Antes de verlo. Pero yo creo que no lo imagináis. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a pasar un poquito el vídeo para adelante. Porque esto es una partida completa. En la cual. Se pone a matar a todo el mundo. Y no lo banean. Porque imagino que se habrá llevar algún reporte. Yo creo que habrá gente en esta partida. Que sean buenos. Bueno. El skill base making. Es alto. Hay gente. Que se compra el juego. Que bueno. Pues es gente buena. Al final no es gente caso. Cual sabe que son los chetos. Sabe tal. Y los reportes. Imagino. Yo no lo he visto de momento. Que lo hayan baneado. No lo he visto. Yo lo voy a reportar. Y vamos a ver si en un momento. Pues cae. Como veis aquí. Se saca sus rachitas. Se han sacado todas las rachas. Se tira aquí su predator este. Que tira 17 cohetes. Y mirad esto. Así está. Así está el asunto. Se saca todas sus rachitas. Y a funcionar. A pegar. A emboteadas. Pasándoselo bien. Aquí estamos viendo. Que pierde la partida. Y bueno. Su nombre Goof. Y aquí le pregunto yo. Oye. Enséñame el cheto. Mirad el cheto que me lleva. Golden AIM Black Ops 6. Ahí lo tenéis. Tiene de todo. AIM bot. Anti AIM. AIM. MISC. No sé lo que es realmente. Enemigos. Mundo. Lo visual. La lobby. Exploit. Settings. Nube. Tiene de todo. Que estamos viendo. Que tiene el FOB. A. 131.000. Por ciento. Puede ser. Así tiene el FOB. ¿Qué os parece? Aquí estáis viendo. Como tira a los enemigos. Puestos. Y mirad eh. Ahí tiene todo. Golden AIM. Y aquí está. Habilitado. El FOB. El AIM FOB al 6.000. El AIM Smooth. Al 6.000. 8.000. No sé. No sé si lo estoy viendo. Ahí va a hacer el natural. Al 0.100. Bueno. Precision. Prediction. Perdón. No recoil. No tiene nada de recoil. Todo. Todo lo que tiene el cheto. Aquí lo tenéis eh. Aquí lo tienen los de Activision. Fijaos eh. Con su cuentita. Haciendo directo. Sin. Bueno. Voy a quitar esto. Para que se vea. ¿No? Ahí está su cuentita. Y ahí esto es. La beta de Black Ops 6. Amigos. ¿Qué os parece? Con el cheto aquí. Enseñándolo en pantalla eh. Ningún tipo. De vergüenza. Da igual. Todo. Es válido. En esta empresa. Como es Activision. No sé que pensáis. No sé que. Que traman los chetos. Pero creo que se va a venir. Algo complicado. Algo complicado. Porque. Yo creo que esto no para. Y no va a parar nunca. Porque es muy difícil. Flipas. Con la cantidad de chetos. Que va a haber mañana. En la beta de Black Ops 6. Vamos a flipar. Vamos a poner. Van a poner a prueba Ricochet. Vamos a ver si Ricochet. Puede con este GoldenEye Black Ops 6. Porque es solo para la beta. Pero claro. No queda aquí la cosa. Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta este cheto? ¿Cuánto cuesta este cheto? Vamos a ver esta imagen. Porque de momento. Fijaos lo que pone. Black Ops 6 beta. Gratis. No lo juegues con tu main account. O sea. No juegues con tu cuenta. Main. La que juegas tú siempre. La Black Ops 6 beta. Aquí te pone unos dígitos. Y aquí para descargarlo. Directamente. Lo están poniendo. Gratis. Puede ser. Puede ser que sea gratis. O no. ¿Sabéis cuánto cuesta este cheto? Bueno. Aquí lo tenéis. Traducido al español. Para que veáis. Por ahora lo probamos en Steam. Funciona bien. Battle. Battle. También se llegará más tarde. Se agregará más tarde. Esto será gratis durante la beta. Lo más probable. Algunas cosas no funcionan correctamente. Como el no flash. El aturdimiento. No sé qué pone aquí. No está. Hay teclas que no están. No las pueden bindear. Y así que utiliza cualquiera de ellas. Aquí pone una mierda de estas. Que no sé ni lo que es. Pero aquí lo tenéis. Esto es. Esto es. 30 de agosto de 2024. 30 de agosto de 2024. A las 23.00. ¿Qué os parece? Pues mirad. Esto es lo que te da. GoldenEye Information. Battle.net. Vamos. Está soportado por Battle.net. Y Steam. Y Steam. Aquí tenéis todo. Con Spoofer. Windows 11. Esto. El 31 de agosto. 2024. Como estamos viendo. Mirad todo lo que te da esto. Todo lo que te da. Toda la mierda de los chetos. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Mirad. Un día. 7.50. Un día. 7.50 euros. Así están las cosas, amigos. Así están las cosas en Activision. Esperemos, por Dios, que tengan solución. Esperemos en algún momento que tengan solución y las pongan. Me ha gustado el juego. Me ha gustado el movimiento. El Skipper Smash Miki no me ha gustado. El TTK me ha gustado del juego. Me gustaría verlo en Warzone. Y por favor, que tengan solución lo de los chetos. Porque si no, nos vamos a la mierda. Me voy a quedar calvo. Y vosotros también. Así que, por favor, Activision, solucionar esto. Por Dios. Pero todo esto no nos vamos a tener un hinchado. Lejos. Vamos a la mierda.